El incremento será del 22 por ciento, esto tanto para el salario mínimo general como para el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte. ¿Qué quiere decir? Y para todas y todos los trabajadores que nos están escuchando, quiere decir que a partir del primero de enero, el salario mínimo pasará de 141 pesos diarios a 172 pesos diarios. Esto significa, si lo vemos en términos mensuales, un incremento de 948 pesos adicionales al mes. Con este, que es el cuarto incremento consecutivo, alcanzamos a recuperar el 71 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo. Adelante. En el caso de la zona libre de la frontera norte, pasará de 213 pesos diarios a 260 pesos diarios. Con este incremento, en términos mensuales, es un incremento de mil 428 pesos adicionales. Es una recuperación, en el caso de la zona libre de la frontera norte, de 160 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo. Recordemos que en este caso, a finales de 2018, se duplicó el salario mínimo y se ha venido incrementando año con año. Por eso, la diferencia, en este caso, 160 por ciento de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Adelante. Aquí lo podemos ver por kilos de tortilla. Estamos llegando actualmente a 10 kilos de tortilla. Alcanza o alcanzará en 2022 con el salario mínimo para adquirir 10 kilos de tortilla. Si lo comparamos con 2018…